Antes que desnude el corazón Te advierto que lo tengo con heridas Que mi pasado oscuro fue una mujer Y necesito ahora borrarla de mi vida Antes que termine esta canción Espero que tomes la iniciativa A deshacerme estragos de dolor A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo aún la siento Venga, arrancame sus huellas Aunque quede en carne viva Con la piel hecha a pedazos Venga, arrancame las venas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Eliminame el sabor Que su lengua me hizo daño Venga, arrancame sus huellas Cada rastro en mi pelleo con un cuchillo Venga, arrancame estas venas Así no queda nada de ella Cuando esté contigo Después cuando no me quede la lesión Renazco un hombre nuevo y seré tuyo Mientras tanto, dame tu aportación A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo aún la siento Venga, arrancame sus huellas Quiero que quemes mis labios Eliminame el sabor Que su lengua me hizo daño Venga, arrancame sus huellas Cada rastro en mi pelleo con un cuchillo Venga, arrancame estas venas Así no queda nada de ella Cuando estés conmigo Venga, arrancame sus huellas A sacarme sus huellas de ti, no quiero sus huellas, prefiero morir, arráncame todo, quiero ser de ti, no quiero sus huellas. Gracias.